Vamos a ver información en vivo. Saludamos a Rob Reina, quien se encuentra en Barrios Altos. Hola Rob, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días, amigos televidentes. Imaginemos este escenario. Usted se encuentra tranquilamente en su casa luego de haber disfrutado de las fiestas de fin de año y de pronto, en la mañana, todo empieza a derrumbarse. Este es el escenario que vivieron cerca de 30 familias en el Girón Callao, en el centro de Lima, quienes se encuentran ahorita reubicadas en la plazuela Montserrat, aquí en el centro de Lima, con quienes vamos a conversar, además, para saber un poco de qué es lo que... en qué situación se encuentran ellos y saber cómo están, señora, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a RPP Noticias. Sin duda, una situación bastante lamentable la que ustedes tuvieron que atravesar el día de ayer. Hoy están reubicados. ¿Cómo están ahorita las familias? Bueno, señor, este problema, este derrumbe se ocasionó el día 31 de enero, en víspera de Año Nuevo, la cual una parte de la entrada de nuestro condominio, la vivienda en la cual todos que estamos ubicados acá, e incluso faltan, faltan todavía reubicarse, inscribirse, porque hay más personas damnificadas. Solamente se ha dado a 28 familias. Somos como 45 familias que el resto, 17 familias, han visto la manera donde vivir. Ya, y faltan carpas, algunas carpas faltan camas, hemos tenido que unirnos, una familia con otros, hasta la fecha también no contamos con agua. Ayer no hemos tenido nada que comer, hasta la fecha, como usted me ve, estoy sin asearme de ayer, sin probar ni un vaso de agua. Han venido muchas autoridades, acá lo único que han hecho es entrevistarnos, vienen distintas, así como usted lo hace, encuestas, pero no nos traen una ayuda como para poder nosotros alimentarnos. No hay, no hay inodoros. La gente tiene que ir, pedir, a veces nos niegan y no podemos. Hay niños, bastante niños, 45 niños. Hay madres gestantes, hay ancianos, hay personas discapacitadas, hay niños que son con problemas. Y eso pido a las autoridades competentes que, por favor, hoy día se apersonen a darnos la ayuda que realmente necesitamos. No contamos con olla, con gas, para hacer una olla común. Pido también, hoy día, porque esto viene, este problema, el derrumbe viene del 31 de enero. Hoy día estamos 3 de enero y hasta la fecha no sabemos qué vamos a hacer. Si hasta ahora, hoy día, no viene una autoridad realmente, qué es lo que van a hacer a comunicarnos, porque ya hemos formado una junta directiva, nosotros tomaremos las acciones para ver, no tenemos cosas, estamos así, en la nada. ¿Y se ha comunicado con ustedes el nuevo alcalde? No, 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 no se ha comunicado, no se ha comunicado con nosotros. No se ha comunicado porque el alcalde ayer ha tomado, el nuevo alcalde ayer ha tomado el mando. Y hoy día un grupo vamos a ir a la municipalidad llevando un escrito, a ver, porque nosotros no podemos estar en esta interpedie, al lado del río con los zancudos, hay niños, eso provoca enfermedades. A ver, Carlos, vamos a seguir conversando con más personas aquí. Caballero, ¿cómo está usted? Buenos días. Se ha declarado de alguna manera inhabitable la zona derrumbada y estos derrumbes ya venían desde hace meses. ¿Ustedes han pensado, aparte de esa reubicación, dónde van a vivir, cómo van a ser? No tenemos pensado nada todavía, hasta que las autoridades se presenten y nos digan qué, porque si no vamos a tomar cartas en el asunto nosotros mismos y vamos a sacar nuestras cosas de ahí, porque no nos dicen nada, no traen agua, no traen nada, no tenemos baño, no tenemos nada. Si no, vamos a tomar las cartas por nuestros asuntos, vamos a sacar nuestras cosas de ahí, porque tampoco quieren dejar que saquen nuestras cosas y tenemos muchas cosas de valor ahí. Definitivamente, muchas gracias. El tema de las cosas es un tema muy importante. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Ustedes han dejado sus cosas ahí dentro? ¿Qué les han dicho? ¿La zona ha sido aclarada, es inevitable, no pueden entrar a sacarlas? ¿Cómo están viviendo ustedes eso? Sí, bueno, realmente nosotros, sí, como acaba de mencionar, sí, nosotros tenemos bastantes bienes allá todavía, tenemos, bueno, nuestras pertenencias siguen ahí adentro de lo que ha sido ese siniestro del día de ayer y como venía diciendo la señora también que estaba hablando, nosotros hemos tenido ese problema desde la madrugada del primero de enero, sí. Ya se han reportado algunos derrumbes pequeños, ¿no? Ese fue el más grande, no, el más grande fue el de ayer, el de día de ayer fue el más grande porque allí es donde comenzó a derrumbarse todo, entonces fue arrastrando una con otra la, ¿cómo se llama?, la estructura, una con otra fue arrastrando, entonces tuvimos que ser evacuados por personal de defensa civil, bomberos y todo eso. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, esa es la situación que se está viviendo aquí con los damnificados del solar derrumbado en la cuadra 7 del Girón Callao. Volvemos a repetir, cerca de 45 familias, no todas han sido reubicadas aún, pero así es como ellos están viviendo en estas carpas, ellos están puestos... Vamos a seguir recogiendo más declaraciones. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, una situación bastante difícil la que están viviendo aquí. ¿Ustedes qué están esperando de las autoridades? ¿Qué les han dicho? Mire, buenos días. Ante todo, yo quisiera invocar a las autoridades competentes de este problema que tenemos, que se acerquen y que nos digan qué diagnóstico tienen, cuál es la remediación que piensan hacer, porque ante esta situación, yo creo que defensa civil, yo creo que la municipalidad tiene que activar un plan de emergencia y eso no se ha visto. Esto de aquí ya tiene del día 31 y hasta ahorita nadie se acerca, nadie no dice nada. La gente ahorita a 30, si usted mira, a 30 metros está el río Rimas. Anoche un montón de zancudos, la gente no ha podido dormir. Hay muchas criaturas, muchas mujeres embarazadas y ahorita no tenemos ni servicios higiénicos y eso es algo malo, pero la gente no quiere este sitio de pernotación. Nosotros queremos que nos digan qué acciones van a tomar con relación a las viviendas de nosotros si no puede defensa civil, no pueden las autoridades competentes que no se metan en el proceso que vamos a hacer nosotros, porque nosotros ya estamos agrupados y vamos a entrar nosotros a hacer nuestros propios trabajos ahí. Hemos entendido que ustedes querían hacer estas refacciones hace tiempo, pero esa zona del solar ha sido declarada intangible, no se puede tocar, es zona de patrimonio. Correcto, lo han declarado, es declarado patrimonio cultural. Ante eso, entonces no se puede tocar la parte de adelante, pero nosotros sí podemos trabajar para la parte de atrás. Yo en Ante he subido, he mirado y las cosas no son muy críticas, o sea, más o menos ya tenemos un plan de contingencia nosotros. Entonces queremos que si la autoridad es competente y no pueden activarse, entonces que nos dejen a nosotros bajo nuestra responsabilidad y nosotros tenemos por qué, porque si nos declaran inhabitable, entonces que nos declaren, pero adentro toda la gente tiene todas sus cosas. No se va a perder ni la casa y no se va a perder las cosas, por lo menos eso que vengan y nos lo digan. Bajo la seguridad de nosotros, nosotros podemos actuar, pero por favor que vengan y que den la cara, es lo que se necesita. Queda el llamado para las autoridades, Carlos, para que vengan a ver por estas personas que se encuentran perloctando en esta zona, como bien mencionan, cerca del río Rimac, sin servicios higiénicos, con zancudos. Ahora estamos ya en verano, está haciendo bastante calor, así que el llamado a las autoridades es obviamente para que vengan a brindarles el apoyo correspondiente.